bendiciones para todos todos sean bienvenidos a su canal preferido hoy vamos a continuar con lo que quedamos verdad en el vídeo anterior estamos llevando una un mini estudio sobre el ayuno y hoy nos toca ver qué hacer y qué no hacer cuando ayunamos como que esto no fuera un problema pero si hay veces se hace problemas porque hay personas que ayudan pero no saben quizás saben lo que pueden hacer pero no saben lo que pueden hacer y quiero decirles que en la mayoría de las cosas que vamos a ver que no se debe hacer si alguien lo está haciendo quiero decirles que seguimos pues lo que nosotros decimos aquí se pierde el y vamos a pensar con el número uno que no hacer cuando ayunamos no usar el tiempo de ayuno para dormir o sea levantarte ya tarde ya no van a hacer lo que o si comienzas de muy tempranito verdad y como es lógico que como él no hay nutrientes no se come verdad ese día es posible que alguien le de este sueño y se vaya a acostar un ratito no no el ayuno no es para que duermas no es así lo están haciendo quiero decirte que ese ayuno no es ayuno pues no sé qué cosa será pero ayuno no es número 2 qué cosa no debemos hacer cuando ayunamos es no usar el celular para mensajear con los amigos o con otras personas hay que usarlo pero para los que esté relacionado verdad con lo que tú estás haciendo por ejemplo por ejemplo yo cuando yo lo uso cuando porque es tuyo estoy estudiando entonces si no recuerdo el personaje o el lugar o el texto tal cual de lo que yo estoy haciendo entonces ya ves que en internet nada más le pones una palabrita y aparecen todas las historias o todos los gestos y ahí es lo que yo aprovecho de entrar con los textos y ampliar mi mensaje o sea si vamos a usar el celular que esté relacionado con lo que estamos haciendo pero no vamos a estar ahí chateando y hay que chateando y hay que chateando y ah bueno si ah si ah si ah ahora más voy yo no sé yo no sé no para estar para eso mejor sí quítense en otro lugar mamá y en otro si lo estás haciendo y así se pasa todo el día tu ayuno y no hiciste nada pues eso no es ayuno número 3 no ver programas televisivos porque bueno no sé casi la mayoría de programas no están relacionados con lo que estamos haciendo entonces ahí va a desviar tu mente o tu meta o tu visión a tu propósito y más que nada verdad si en un comercial aparece una hamburguesa o carnes o una coja de comida pues que te va a antojar y que como que hay y te puede vencer verdad el hambre y puedes ganar tu refuerzo bueno número 4 cuando ayunamos no debemos salir a ningún lugar ni de compras ni de visitas ah si alguien dice no pero yo salgo a visitar o a ver si te va a visitar lo podemos podemos salir a visitar o no sé a visitar enfermos o a personas a visitar pero otro día porque precisamente el día de ayuno y te voy a decir por qué porque si 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 se lo ofrecimos al señor como un espacio para él es que en él vamos a estar en él pues o sea en su palabra en las cosas que estamos haciendo si dice no pero si es vamos a hablar porque no se debe salir a visitar a nadie porque esa persona por ejemplo lo que vas a ir no sabe que está y si te reciben y si te dan café que galleta que pan que camaritos que vas a decir ah no muchas gracias hermano porque es que estoy ayudando que mal nos vamos a ver haciendo eso y que mal vamos a hacer sentir la otra persona que no le vamos a recibir botar su café, sus panas y que va a sentir mal y que va a pensar el otro si esta ayunando y para que sale y con mucha nación así que ese día que ayunamos no por más aunque sea algo que esté relacionado no o sea lo quieren hacer bueno que terminen su día de ayuno o lo pueden hacer horario bien número 5 no debemos enojarnos o sea cuando estamos ayunando no se debe enojar bueno bueno a mi me han dicho que hay personas que son amigos de mal humor no se han visto esto si yo también no 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 sé por qué pero más creo que la gente que se enoja y eso ayuno porque no no se separa verdad de la gente en este caso porque creen que mucha gente de dos de tres o de un grupo grande se van a retirar los espirituales se retiran a una choza a un lugar a un monte lejos de la familia todo porque porque nada más quieren estar en lo que es el ayuno se separan de todo de todo estando en casa si se puede yo si lo puedo hacer pero tenemos que decir bueno hoy este día no me molesta estoy acá y bueno yo a lo bueno que por qué me voy a enojar con las paredes por qué no tengo por qué enojarme yo creo que es de personas porque hay niños y estamos hijos y están bien soy padre y entonces están haciendo ruido y cuando venimos a ella estamos no se nos dice si en tu casa hay mucha gente métete a tu cuarto vete a una salita en un lugar solito solita si quien seas y vas a estar nada más en lo que vas a estar si ya dijimos de verdad que por eso vamos a abrir un espacio donde vamos a entrar en intimidad entre dios y nosotros y por eso vamos a haber hecho todas las cosas del día anterior precisamente para olvidarnos de los quehaceres de los afanes verdad y es un día especial un día espiritual y si lo hacemos así pues no tenemos por qué enojarnos porque vamos a estar apartaditos y si somos dos o tres personas pues nosotros nos vamos a entrar en amor porque vamos a estar en condiciones y si alguien lo está haciendo o sea en su ayuno se enoja pierde el ayuno ¿por qué? porque pues hasta la biblia dice que no debemos explorar están tomados o sea ya no se vale así o sea ya no se cuenta como ayuno número seis y último para las parejas este no tener relaciones sexuales cuando se ayuda ¿por qué? bueno porque el ayuno es un tiempo espiritual las relaciones sexuales es parte de la carne o sea que tiene que hacer mi carne o sea mi ayuno, mi carne ahí va a estar pero la carne en ese momento no va a gobernar ¿quién va a gobernar en el momento reino del Espíritu? la carne se tiene que sujetar se tiene que doblegar, se tiene que pudechar ¿por qué? porque no estamos en ese ojo y la Biblia dice que todo tiene que subir tiempo de abrazarse y tiempo de atenderse y de abrazar sí, amén así de sí y bueno y sabemos que en cuestión de relaciones sexuales este pues yo creo que cada pareja tiene sus días, sus momentos especiales pues los días que no tienen relaciones sexuales ese es el día que debes escoger para ayunar para no tener problemas con tu pareja por eso si son pareja cristianos yo creo que pueden llegar a uno a uno mejor ¿no? y a lo mejor a uno si no hay una de las cosas solamente uno pues el otro que entiende la palabra que lo va a perder el problema quizás sea cuando la pareja es mixta o sea cuando uno es cristiano y el otro no pero de todas maneras se puede manejar vuelvo a repetir o sea no creo que existe un matrimonio ¿verdad? una pareja que todos los días tenga relaciones sexuales no creo que exista eso entonces tiene que haber un descanso ¿verdad? la semana entonces ese descanso bueno los días que no tienen relaciones sexuales tu mujer sin tu marido no es cristiano esos días siempre va a estar y tu varón también va a estar sin tu marido no es cristiana bueno saben los días que no van a tener relaciones sexuales pueden estar en el marido y siempre es cristiano pero si alguien en verdad cae de eso el que va a tener relaciones sexuales ese día de su hijo no pues ya no es ayuno pero se le demoró ese ayuno pero sí se pasaron de alma nada más pero no se le puede contar con ayuno entonces ¿cuáles son las cosas que sí debemos hacer? bueno ya eso es algo muy conocido que sí sabemos, todos sabemos y lo principal aquí es la oración un ayuno sin oración no es ayuno si alguien ayuna y en hora pero ni siquiera un momento pues ayuno pero no se le demoró para qué alguno para sus ayunas tal vez se puede ayunar para los ayunas pero ya en cuestión espiritual cuando hacemos ayuno se tiene que orar hay precisamente tenemos que ocupar el ayuno traer todas nuestras ventas y nuestras vidas nuestras vidas todas las adversidades que tenemos pasando en un momento este es nuestras nuestras cartas es cuando venimos a traer a entregarle a Dios en ese momento también se tiene que leer la Biblia verdad también se puede leer otros libros cristianos libros lecturas que estén relacionados con lo que estamos haciendo y estudiar la palabra las personas que enseñamos la palabra bueno pues este no se nos dificulta verdad porque lo ocupamos bueno aunque hasta fuera de ayuno siempre estamos estudiando pero en el día de ayuno es cuando más es cuando aplicamos nuestro tiempo para eso es cierto que hay personas que que si me pongo a pensar en las personas que no no enseñan la palabra no presentan no se dedican a eso este que pueden hacer ya que yo me estudio yo no voy a hacer mi ensayo pero si se puede leer se puede estudiar verdad es un poquito aprender más es más si no quieren a bueno no se dedican a eso pero si pueden por ejemplo memorizar textos capítulos de la Biblia salvos ahí es donde pueden ocupar verdad para memorizar para aprender historias nombres típicos lugares o sea más aprender más de la palabra verdad también este se puede cantar si sabes tocar algún tubeto ensayar el clavo tu guitarra yo también lo ocupo yo para cantar para ensayar para ponernos nuevas alabanzas cantarle al señor aprovechando verdad a ensayar y es más si tanto es así si tanto es de dos o tres personas hay juegos bíblicos también se vale digo yo lo estoy diciendo para las personas que como no enseñan digan bueno porque nosotros los que enseñamos como acá nos apuesta el día de ayuno verdad para estudiar pero los que no se dedican a eso en estas cosas si pueden ocupar su vida y claro que esto esto todo está relacionado con las cosas que a dios le hace bien espero que estos consejos verdad que que si debemos hacer y que no debemos hacer realmente yo no se como estén ayunando verdad pero este ya ahorita estas aprendiendo que si estas haciendo algo que no debes hacer pues ya no lo sabes si y ya estamos aprendiendo verdad que hay que dejarlo de hacer para que se nos cuente como yo los espero este en el siguiente video que va a ser el último que esta muy muy bueno también vamos a ver sobre los momentos y el ayuno para verdad este cerrar este tema y esperamos verdad en dios que nos que nos sirva de algo sedimentar hay que dormir